Nooooo ¿Qué? ¿Cómo hiciste para pasar por la puerta? Pasando ¿Y qué hiciste con los cuernos que te puso tu ex, boludo? Dale, boludo Dale, era joda, era joda Bueno, está bien Como la joda en la que se fiestaron a tu ex, eh Dale, flaco, basta, me molesta Molesta quedó tu ex después de la fiesta, eh No podía ni caminar Uy, Dios, flaco, cortala, ¿querés? Dale, no te calentes Bueno, está bien Como se calentó tu ex con esos tipos, eh Pero andate a la puta que te parió, pilotudo Dios, desde que con los pibes nos acostamos con tu mujer estás re caliente, amargo